Gracias por la paciencia. Vamos a dar inicio ahora sí a la audiencia número seis. Desplazamiento forzado a causa de la violencia en El Salvador. Esta es una audiencia solicitada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil aquí presentes. Les damos la bienvenida y reiteramos también la bienvenida a las representaciones del Estado de El Salvador. Para la conducción de esta audiencia me acompaña, en primer lugar, la comisionada Margaret McCauley. Ella está aquí en su carácter de relatora para El Salvador. Igualmente está conmigo el comisionado Luis Ernesto Vargas, quien tiene dentro de sus responsabilidades la Relatoría para Movilidad Humana. Precisamente este es el tema relacionado directamente con la audiencia en curso. Vamos a distribuir el tiempo de la siguiente manera. 15 minutos en primer lugar para los solicitantes y luego 15 minutos para el Estado. Les recuerdo simplemente que cuando vaya terminado el tiempo, les iré yo indicando el tiempo restante. Yo soy un servidor de ustedes, Joel Hernández, primer vicepresidente de la comisión. Estoy en este momento, tengo el gran privilegio de poder conducir esta audiencia. Le damos la bienvenida también a la relatora especial de ESCA, Soledad García Muñoz. Tiene la palabra hasta por 15 minutos. Buenas tardes, honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, distendida delegación del Gobierno del Salvador. Mi nombre es Joana Ramírez, del Servicio Social Pasionista, junto con mis compañeros Bianca Rodríguez, de Concavistran, David Ortiz, de la Fundación para la Aplicación del Derecho a FESPA, y en representación de la Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado Interno ocasionado por la violencia en El Salvador, queremos agradecer la oportunidad de exponer la situación actual de las víctimas del desplazamiento forzado interno ocasionado por la violencia en El Salvador. El 13 de julio del año 2018, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución de amparo 411-2017, declaró la existencia del desplazamiento forzado de personas, que se origina en contextos de violencia e inseguridad en El Salvador, que afecta a grupos en situación de vulnerabilidad ubicados en diferentes zonas geográficas del país, que son controladas por las maras y pandillas, lo que produce afectaciones a derechos fundamentales, como la vida, la integridad física, la libertad y la propiedad, entre otros derechos. Asimismo, estableció un plazo de seis meses para emitir la legislación especializada para la protección de las víctimas. Sin embargo, después de finalizado el plazo señalado a la fecha, no se cuenta con un marco normativo de protección para las víctimas, y ha transcurrido un periodo de diez meses de incumplimiento. No existe un marco normativo que reconozca a las víctimas y su calidad de personas desplazadas, por lo que se desconoce la dimensión del impacto o el número de víctimas afectadas. No hay información oficial sobre la problemática, como un mapa oficial de municipios expulsores y receptores, lo que dificulta la identificación de casos y el registro formal, y en consecuencia la atención integral a las víctimas. Durante los años 2018 y 2019, se presentaron tres anteproyectos de ley. La primera, presentada por la Fundación Cristo Sal, que tuvo una actualización en el 2019. La segunda, presentada por la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, y la tercera, presentada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que contenía un capítulo especial para las víctimas del desplazamiento forzado interno. Por lo que, en el marco de estas propuestas, la Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado presentó algunas iniciativas a la Asamblea Legislativa, como un informe con observaciones y comentarios sobre la propuesta de ley presentada, además de acompañar otras acciones e iniciativas, como la presentación de estándares mínimos para una normativa especial de atención y protección a las víctimas del desplazamiento forzado interno, enfatizando la obligación de aprobar una legislación especializada con un enfoque en derechos humanos y que además cumpla con lo ordenado por la Sala de lo Constitucional. Desde la Mesa, consideramos que al tratarse de un fenómeno complejo que requiere un abordaje especializado, el Estado debe promover espacios de consulta y discusión real de las propuestas con la participación de las organizaciones de derechos humanos, organismos internacionales, la academia, entre otros actores. Pero de igual manera, no olvidar la participación de las víctimas, porque los marcos normativos que se deben de aplicar deben hacerse desde el enfoque de las víctimas y participar en todos los procesos, tanto en el diseño, la formulación, la implementación y evaluación de las políticas públicas que tengan un enfoque de prevención, atención, reparación integral para estas víctimas. En el mismo sentido, el Gobierno actual debe promover espacios interinstitucionales e intersectoriales de participación y discusión de la problemática. Y a pesar de las solicitudes realizadas por la Mesa hacia el Gobierno actual, con el fin de proporcionar estos espacios, no se vislumbra interés por parte del Ejecutivo para profundizar y discutir la problemática real del desplazamiento forzado. Como organizaciones, tenemos interés en aportar desde nuestras experiencias en relativo a la prevención, atención de víctimas, mecanismos de monitoreo y seguimiento de la implementación de iniciativas como el Plan Nacional de Atención a Víctimas. Recientemente, el Estado salvadoreño y Estados Unidos firmaron un acuerdo de cooperación en materia de inmigración, que contiene como puntos fundamentales el intercambio de información de personas migrantes retornadas a El Salvador, el aumento de la seguridad en las fronteras y la colaboración en temas de seguridad, en especial respecto a las pandillas y maras. El acuerdo vislumbra como una estrategia para combatir el crimen organizado, disminuir el tráfico y trata de personas y atender las causas de la migración irregular. Pero ello, se instalarán patrullas fronterizas compuestas por policías y militares para erradicar la migración no segura hacia Estados Unidos. Pese a las declaraciones oficiales del gobierno, se ha considerado que los compromisos adquiridos por el Estado forman parte de un acuerdo de un tercer país seguro. Respecto a este acuerdo, no existe claridad sobre los alcances de los compromisos, alcanzados con Estados Unidos, ni el impacto de las políticas de seguridad. Además, es preocupante que los esfuerzos se enfoquen en el tema de migración y se desatienda aún más el abordaje a la problemática del desplazamiento forzado y también promueve y motiva a las personas a migrar de manera no segura. Recientemente, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública renombró la Dirección de Atención a Víctimas a Dirección Nacional de Atención a Víctimas y Migración Forzada. Asimismo, las oficinas locales de atención a víctimas, como oficinas locales de atención a víctimas y desplazamiento forzado de inmigración, invisibilizando lo relacionado al desplazamiento forzado, porque anteriormente no se había reconocido esta calidad. Por lo que continúa siendo evidente la falta de respuesta específica para atender la problemática de las víctimas del desplazamiento. Actualmente, no es posible identificar las instituciones encargadas del abordaje integral de los casos de personas en desplazamiento forzado interno. Tampoco es posible identificar una coordinación y articulación interinstitucional que con base a un enfoque sistémico atiende eficazmente y proteja a las víctimas y realice acciones de prevención a nivel local. A lo anterior, cabe agregar la necesidad de reforzar las actuaciones con un enfoque en derechos humanos, victimológico y de género por parte de los operadores institucionales en todas las etapas del desplazamiento forzado. Además, es necesario que el personal asignado para trabajar la problemática actúe con la capacidad y experiencia en la atención y abordaje en grupos en situación de vulnerabilidad, especialmente en personas desplazadas forzadamente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señores comisionados y comisionadas. Muy buenas tardes. Me referiré a los casos de personas desplazadas internamente por la violencia que han recibido atención por parte de las organizaciones integrantes de la Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado. El fenómeno de desplazamiento interno es un efecto de una situación de violencia generalizada en El Salvador. Son cientos de familias salvadoreñas las que huyen desde sus hogares para proteger la vida y su integridad, muchas de las cuales terminan buscando protección internacional fuera de las fronteras del país, debido a la falta de atención o insuficientes medidas de atención y protección por parte de las instituciones del Estado. Recientemente, Jade Camila Díaz, lideresa comunitaria, fue asesinada brutalmente, quien trabajaba en la prevención del desplazamiento forzado en el departamento de Morazán. Esta es una de las causas por las cuales las personas LGTB se ven obligadas a desplazarse internamente o a huir por la desprotección del Estado. Según los datos del informe del Centro Internacional de Desplazamiento Interno para el año 2018, se registraron 240.000 casos de desplazamiento a causa de la violencia en El Salvador. Asimismo, según la encuesta de opinión sobre el desplazamiento interno forzado por la violencia y las medidas extraordinarias elaboradas por el Instituto de Opinión Pública, UDOP, se estimó que para el año 2018, alrededor de 235.700 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado. La Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado Interno en el año 2017 y 2018 reportaron 483 casos atendidos, equivalentes a 1.048 personas atendidas, conformadas por 527 hombres, 468 mujeres y 53 pertenecientes a la población LGTBIQ. De estas personas, 728 eran adultas y 320 eran niños, niñas y adolescentes. Esta misma información resulta alarmante, tomando en consideración que en el año 2018, el número de personas atendidas por la Mesa de Sociedad Civil contra el Desplazamiento Forzado, ha habido un total de 510 personas, de las cuales 342 eran personas adultas y 108 niños, niñas y adolescentes. Los servicios brindados por las organizaciones que conforman la Mesa durante el año 2018, consistieron en apoyo humanitario a 221 personas, capacitación y empoderamiento fueron cuatro, apoyo económico fueron 34, atención legal 177, atención psicológica 147 y médica 120 personas atendidas. Los agentes persecutores o causantes del desplazamiento forzado están conformados por pandillas en 472 casos, y agentes del Estado destacándose la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, PNC, fueron 71 casos. Personas desconocidas, 44 casos, familiares, otros ocho casos, entre otros. En cuanto a los datos estadísticos correspondientes al año 2019, al cierre del mes de septiembre, se atendieron 608 casos, equivalentes a 1,365 personas atendidas, conformadas por 718 hombres, 830 mujeres y 75 personas pertenecientes a la población LGTBIQ. De estas personas, 824 eran adultas mayores, 559 eran niños, niñas y adolescentes. Comparado con los datos del año 2018, los casos atendidos se incrementaron casi en un 50% respecto de los registrados en el posterior periodo. Los servicios brindados por las organizaciones que conformamos la mesa durante enero a septiembre consisten en apoyo humanitario, 272, capacitación y empoderamiento, 144, apoyo económico, 272, atención legal, 419, atención psicológica, 406 y atención médica, 206. El Estado salvadoreño debe adoptar medidas eficaces para erradicar la participación de los miembros de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada como victimarios que ejecutan actos de violencia en contra de las personas, justificando sus acciones con base a la implementación de políticas públicas de seguridad, ante lo cual no existe respuesta contundente de parte de los agentes de autoridad, lo que genera la condición de impunidad, que no abonan a resolver la situación de desplazamiento forzado en el país. En el marco de lo expuesto, las organizaciones presentes y en representación de la mesa de la sociedad civil contra el desplazamiento forzado, realizamos las siguientes peticiones a la Honorable Comisión Interamericana. Número uno, que reitere al Estado salvadoreño su preocupación por la situación de desplazamiento forzado interno en El Salvador, instándole a abordarlo con un enfoque integral fundamentado en la atención a las víctimas. Asimismo, lo incluye en su comunicado oficial correspondiente al presente periodo de sesiones e incluye una referencia a esta problemática en su informe anual 2019. Número dos, inste al Estado salvadoreño a la pronta aprobación de una legislación para la protección de víctimas de desplazamiento forzado, que incluya garantizar la respuesta y coordinación institucional en todos los territorios, además del diseño e implementación de protocolo institucional para la atención-protección de personas afectadas por el desplazamiento interno, el establecimiento de mecanismos de atención y protección a víctimas del desplazamiento forzado interno, que tenga la base, el enfoque de derechos humanos, género victimológico y acompañamiento psicosocial. La creación de un sistema confidencial de registro a víctimas, garantizar programas de acceso a servicios de salud integral, educación, empleo y medios de vida sostenibles, además de incorporar los mecanismos de soluciones duraderas, para que las víctimas sean capaces de fundamentar y mantener sus derechos para la reconstrucción de sus proyectos de vida y el mejoramiento de la capacidad técnica, profesionalización y sensibilización del funcionariado público, ya que sin una adecuada atención y oportunidades para alcanzar soluciones duraderas, no es posible que el ciclo de desplazamiento siga prolongándose indefinidamente y que el número de víctimas siga incrementándose. Tres, recomiende nuevamente al Estado salvadoreño que elabore un diagnóstico situacional sobre desplazamiento interno forzado y generación de políticas públicas específicas en el tema. Cuatro, recomiende al Estado salvadoreño que incluya prioritariamente la atención a las víctimas, incluyendo las víctimas de desplazamiento forzado en el presupuesto general de la Nación del año 2020. Cinco, recomiende al Estado salvadoreño que promueva e implemente espacios permanentes de participación real a través de la creación de espacios intersectoriales en la administración pública de la sociedad civil, colectivos de víctimas y organismos internacionales. Finalizo diciendo que en el marco del MIRS sabemos que la responsabilidad y obligación de proteger y atender las personas desplazadas y con necesidad de protección internacional recae en los Estados. Las organizaciones de derechos humanos manifestamos disponibilidad para seguir contribuyendo con los compromisos descritos en los planes de respuesta de los gobiernos, siempre y cuando nuestra participación sea, en el marco de la consulta real, la coordinación y la transparencia en todo el ciclo de elaboración, implementación y seguimiento y evaluación del plan. Muchas gracias. Damos ahora la palabra a la representación del Estado, se la vamos a otorgar hasta por 17 minutos para compensar el tiempo adicional que se tomaron los solicitantes. Los escuchamos. Buenas tardes, señores y señoras comisionados. Buenas tardes, colegas de sociedad civil, peticionarios de la presente audiencia y aquellos que nos acompañan desde El Salvador en un foro de discusión. Me permito presentar a la delegación salvadoreña en esta audiencia, la cual es presidida por la señora Gerardina Aldana, procuradora general de la República de El Salvador, el señor Elmer Castro, director jurídico del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la señora Gloria Martínez, directora de Sistemas Internacionales de Protección del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador y la suscrita Tania Camila Rosa, directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Señores y señoras comisionados, El Salvador ha reconocido la violencia criminal organizada como una de las varias causas generadoras de desplazamiento forzado interno, por lo que distintas instituciones estatales se encuentran desarrollando e implementando medidas de prevención del fenómeno y de atención y protección de la víctima del mismo, lo que también corresponde a obligaciones derivadas de una sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional de El Salvador. Es así también que desde 2016 incorporaron a la legislación penal los siguientes tipos, limitación ilegal de circulación, utilización u ocupación ilegal de inmuebles y ocupación violenta de espacios comunales, habitacionales o de trabajo, para posibilitar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de desplazamiento forzado. En marzo de 2018 se elaboró un estudio de caracterización que dio en aquel momento algunos datos de la magnitud de la problemática para un periodo estipulado de 10 años. En febrero de 2019 se presentó también diferentes proyectos de ley de cara a atender la problemática desde un enfoque de atención a víctimas, así como otros esfuerzos e iniciativas presentados por organizaciones de sociedad civil, mismos que aún se encuentran en análisis de la Asamblea Legislativa. En julio de 2018, con la notificación de la sentencia dada por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que también ha permitido y posibilitado dar pasos importantes que a continuación presentaremos. Cedo la palabra a la señora Procuradora. Comisionados y comisionadas de esta instancia internacional, postula ante ustedes Miriam Gerardini Aldana Revelo, Procuradora General de la República de El Salvador, como parte integrante de la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia, quienes hemos deseado que la participación directa frente a ustedes y ante el fenómeno del desplazamiento forzado producto de la violencia sea al más alto nivel. En ocasión de discutir el tema y de verificar el seguimiento al cumplimiento de la sentencia dictada por la Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del pasado 13 de julio del 2018, dentro del proceso de amparo que ya fue invocado por parte de los solicitantes con referencia a 411-2017, cuya supervisión la está realizando el mismo Tribunal Constitucional y que fuera notificada a la Comisión Coordinadora el 10 de septiembre del año 2018, en la que como ustedes lo conocen, se pidió que en el periodo de seis meses se hicieran avances significativos vinculados al reconocimiento de la condición de víctimas y del fenómeno del desplazamiento forzado, su normatividad con legislación especial para la protección, el diseño e implementación de políticas públicas para atender a las víctimas y al fenómeno dentro de los marcos de las competencias que las instituciones que conformamos la Comisión Coordinadora pudiéramos realizar. El otorgamiento de medidas de atención, de asistencia y protección a las víctimas de desplazamiento forzado y la celebración de convenios interinstitucionales, intersectoriales e internacionales para atender esa situación problemática. En el contexto, me veo en la necesidad de enunciar que mi presencia obedece a la importancia que la Comisión Coordinadora ha dado a esta situación problemática, de conformidad con los alcances que la ley orgánica de la Comisión Coordinadora preceptúa, al considerarla dentro del marco normativo como un ente colegiado integrado por las distintas instituciones del Estado vinculadas al sector de justicia, a quienes nos corresponde definir estrategias que ayudan a fortalecer el sector de justicia sin vulnerar la independencia que cada una de las instituciones que conformamos esta ente colegiado poseemos. Por lo que dentro del alcance de las atribuciones, con la finalidad de articular y con el límite de la independencia interorgánica, hubo una necesidad de desarrollar al menos ocho sesiones entre ordinarias y extraordinarias, con el propósito de establecer cuáles se iban a ser las líneas de trabajo, las acciones y las actividades que íbamos a asumir como Comisión Coordinadora. Voy a presentarles a ustedes aquellas que resultan venir a ser más trascendentes en cumplimiento con la sentencia dictada por la Sala de lo Constitucional. La primera de ellas fue la creación de una mesa intersectorial, cuyos perfiles de los profesionales que integraron las mismas fueron del más alto nivel, con experiencias en el desarrollo de políticas y de análisis de situaciones como las que en ellas se ocupaban. La finalidad de la mesa fue la celebración de una serie de talleres, tendientes a obtener insumos relevantes para aportar elementos para el diseño de la política de atención, para la elaboración del protocolo de atención, pero también para la elaboración de un proyecto de ley que regulara estas circunstancias. Estas mesas de discusión permanecieron desarrollándose durante los seis meses que duró o estableció como plazo para el cumplimiento de la Sala de lo Constitucional. La mesa intersectorial nos brindó los elementos suficientes para poder venir a presentarlos ante la dependencia ministerial responsable de forma directa para el diseño y la implementación del protocolo de atención a víctimas de desplazamiento provocado por la violencia. La misma mesa intersectorial, también en el desarrollo de los distintos talleres a los que estoy invocando, proporcionó elementos esenciales para la elaboración del Plan Nacional. Todos estos insumos fueron analizados y articulados mediante la contratación de un consultor, pues a criterio de la Comisión Coordinadora, debía de ser de manera tal consolidada para que pudiera presentarle los elementos técnicos y objetivos que tuvieran mayor utilidad para poder venir a articular todos los esfuerzos interinstitucionales realizados en el tema. Como parte de los elementos esenciales de estos elementos, debo de venir a señalar que se reconsideraron el mecanismo para la prevención, para la asistencia humanitaria, para la atención integral, la protección, la restitución y la coordinación y articulación interinstitucional e intersectorial, tal como ha sido enunciado por la parte solicitante. Pero por otro lado, también a través de la consultoría realizada desde la Comisión Coordinadora, por medio de un especialista en el tema de derechos humanos, se elaboró y se presentó un anteproyecto de ley que tenía elementos esenciales como la conceptualización de víctimas de desplazamiento, el reconocimiento de los derechos a las víctimas y los deberes estatales frente a ella y la atención del fenómeno. El reconocimiento del delito de desplazamiento forzado y otros tipos penales, aunque estamos conscientes que el derecho penal, tal como fue enunciado por el comisionado Vargas, es la última ratio. Pero dada la inminencia, la complejidad del fenómeno y las consecuencias que está sufriendo la población víctima de desplazamiento forzado, entendemos que debe de ser configurado dentro de la normativa penal como una conducta reprochable y por tanto punible para poder dar una de las esferas de los enfoques de atención que debe de asumir el Estado del Salvador. Por otro lado, también dentro de ella se establece la creación de un sistema nacional de atención, protección y medida de protección a las víctimas de desplazamiento forzado. Se establece un mecanismo de coordinación interinstitucional e intersectorial mediante la articulación no sólo de instancias estatales, sino también de la sociedad civil organizada. Se enuncia la creación de un sistema desburocratizado, eficiente y con enfoque humanitario. Y por el otro lado, dentro del anteproyecto de ley, se han enunciado mecanismos de asignación y financiamiento para la sostenibilidad de las acciones a adoptar para la aplicación y la atención del fenómeno. En razón de lo cual, el 17 de diciembre del año 2018, la Comisión Coordinadora del Sector de Justicia y su brazo ejecutor, la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector de Justicia, presentó a la Honorable Asamblea Legislativa el proyecto de ley especial de desplazamiento forzado interno provocado por la violencia, el crimen organizado y en especial por las pandillas. Todos estos productos que he enunciado van a ser entregados con los comprobantes correspondientes para que puedan ser consultados o puedan brindarle el seguimiento que ustedes estimen oportuno durante la visita a la República de El Salvador a la que serán bienvenidos. Estos mismos insumos han sido llevados hacia la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la audiencia efectuada como labor de seguimiento el pasado 9 de octubre del año 2019, pues reconocemos que la institucionalidad del país es un elemento valioso e importante y en consecuencia la Sala de lo Constitucional ha asumido el compromiso que le corresponde, verificar el cumplimiento de los componentes del fallo que fue debidamente emitido. Cedo la palabra al licenciado Elmer Castro como responsable de la unidad jurídica del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Buenas tardes nuevamente. Con su venia, señores miembros de la Comisión, quisiera aprovechar los cinco minutos que se me han concedido para utilizarlos para proyectar un video de un minuto que tiene que ver con el tema. Le juro que tenía sonido. ...y funciones. En ellas ya se empieza a construir un registro nacional que nos permitirá hacer un análisis y mejorar los programas de atención. Con esta iniciativa se da respuesta a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia orientada a realizar acciones concretas e integrales en el tema de desplazamiento forzado. Por cierto, nos acompaña el abogado Florentín, quien pues por usted estamos aquí, es parte del legado que usted dejó cuando fue magistrado de la Sala de lo Constitucional. El lanzamiento oficial de estas 25 oficinas de atención a víctimas del desplazamiento forzado, estamos generando esa política pública permanente e integral. Las oficinas de atención brindarán asistencia psicológica, legal y acompañamiento con otras instituciones. De igual manera se contará con el apoyo de organismos internacionales como ACNUR, OIM, PMA y también la Unión Europea, con quienes se firmaron cartas de entendimiento. Y nos complace una vez más afirmar y confirmar que la Unión Europea está plenamente comprometida con las políticas de seguridad del gobierno salvadoreño. De momento ya se trabaja en la habilitación de nuevas oficinas que permitirán una mejor y mayor cobertura de las víctimas de esta problemática. Muchas gracias. Este video recoge un hecho que precedió a la audiencia de seguimiento a la que hacía alusión la señora procuradora, y es parte de los primeros frutos de esta administración. Bueno, quisiera partir mi breve intervención con una cita textual, que a la vez es una premisa, de la sentencia aludida, la sentencia 411 de 2017 emitida por la Sala de lo Constitucional. Abro la cita. El desplazamiento forzado no sólo se debe a la ausencia de la fuerza pública en los territorios que sufren la violencia, sino a la falta de presencia del Estado y de las instituciones encargadas de la ejecución de las políticas públicas o sociales que podrían coayuvar a reconstruir los tejidos sociales desgarrados por la violencia. Esta administración asumió el pasado 1 de junio del presente año y emprendió un ejercicio de revisión de lo realizado por nuestros antecesores. Y por ello, desarrollamos el cumplimiento de los mandatos contenidos en la sentencia, que brevemente, respecto del ministerio al cual yo represento, la Sala ordenó la presentación de un anteproyecto de ley de víctimas del desplazamiento forzado, el cual se presentó en febrero de este año en la Asamblea Legislativa, al cual esta administración está haciendo un ejercicio de robustecer él mismo, estamos dándole seguimiento a la discusión en el seno de la Asamblea, estamos participando activamente con la intervención de ACNUR, con el asesoramiento de ACNUR, para lograr el mejor producto posible. También se ordenó a nuestro ministerio el diseño y la implementación de políticas públicas y protocolos de actuación, los cuales fueron elaborados a partir de los insumos proporcionados por la Comisión Nacional Coordinadora, a los que hizo referencia la procuradora en su elocuente intervención. Además, urgió de que se establecieran mecanismos de protección y se establecieran alianzas estratégicas. Para ello, se firmaron tres cartas de entendimiento que se recogen en el video, con ACNUR, con OIM y con el Programa Mundial de Alimentos. Esta alianza estratégica, que a la vez tenemos como socio estratégico la Unión Europea, nos va a ayudar definitivamente en el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el mandato de la Sala de lo Constitucional. Hablé en mi intervención en la audiencia anterior del Plan Control Territorial y hago alusión a él porque la misma cita con la que inicié mi intervención establece que no sólo es la presencia de los cuerpos de seguridad, sino que también la presencia de las otras instituciones. Y de eso se trata el despliegue territorial que ha ordenado el Presidente de la República en los territorios abatidos por la violencia. Instituciones que tienen que ver con la reconstrucción del tejido social, están prestando sus servicios y están dando todos los días, una a una de ellas, garantizando la presencia estatal en dichos territorios, lo cual afectará positivamente este problema. El reconocimiento de la ausencia de soberanía implicó el despliegue territorial. Recuperar la soberanía del Estado es una de las primeras prioridades. Ello se logra, reitero, no sólo con la presencia de los cuerpos de seguridad, sino que con todas aquellas instituciones que tienen que ver con la prestación de servicios sociales. El señor Presidente y el Ministro, a su vez, de Justicia y Seguridad Pública, ha establecido expresas instrucciones para que así se realice. Creo que se me terminó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director general. Y de hecho, he sido flexible con el tiempo, porque era muy importante escuchar a ambas partes. Nos han dado información valiosísima. Yo le quiero dar ahora la palabra a mis colegas, estoy seguro que tienen ellos aspectos muy puntuales. En primer lugar, darle la palabra al comisionado Luis Ernesto Vargas, quien tiene toda la cartera de movilidad humana y que tendrá la voz cantante de parte de la comisión en este tema. Comisionado. Gracias, presidente. Sí, la verdad estoy jugando de local, porque esta tarea que ustedes están asumiendo es la misma que me correspondió a mí durante ocho años en Colombia para tratar de ejecutar la sentencia 025 del año 2004, que a su vez, si ustedes lo saben bien, es la génesis de la S-411 de 2017 en El Salvador. Y la discutimos muchas veces con mi amigo Florentín Meléndez, excomisionado y exjuez de la Sala de lo Constitucional de allá, de la Corte Suprema de El Salvador. El tema, por supuesto, es muy, muy, muy denso, es muy grande. Sin embargo, como vamos a hacer una visita, la doctora Miriam estaba haciendo alusión a ella los días 2, 3 y 4, yo creo que ahí podríamos trabajar muy de la mano para evocar, pero sí me gustaría que lo fueran mirando desde antes, evocar lo que son los autos estructurales de seguimiento al desarrollo de la sentencia macro. En lo particular, yo dejé más de 200 autos estructurales dictados y que tienen que ver con cómo se desarrollaría esa sentencia T-025. Y me parece que ya que la Corte dio ese paso en la S-411 del año antepasado, yo creo que bien valdría la pena también mirar lo de los autos estructurales. ¿Por qué razón? Porque al fin y al cabo es que El Salvador tuvo el muy deshonroso primer lugar en homicidios en el mundo por cantidad de habitantes hace pocos años y eso es un reto muy grande para el gobierno, para el gobierno nuevo, para el gobierno actual. Hacer la disminución correspondiente para que realmente se empiece a mirar cuáles son las causas que dan origen a ese desplazamiento forzado. El hecho de ser miembros, ustedes, del Triángulo Norte, pues los habilita realmente para tener una experiencia grande. Entonces, a mí me gustaría muchísimo que de manera concreta pudiéramos decir, ustedes consideren en la actualidad que cuáles son los desafíos, cuáles son los retos más grandes que en este momento tienen para prevenir el desplazamiento forzado. Cuando estamos hablando de prevención, estamos hablando de ir a buscar las causas estructurales del mismo, que como ya dijimos en la audiencia pasada, no pasan por la militarización específicamente o como de manera panorámica. Yo diría que lo esencial es llegar, que el Estado llegue a las comunidades, pero que llegue con servicios, que llegue con atención, que llegue con la posibilidad de que vayan saliendo de ese Estado en que han padecido las comunidades hasta ahora y que lamentablemente es un germen, caldo de cultivo para las maras, para las pandillas, las albatruchas que lamentablemente tienen fama a nivel mundial. Y en segundo lugar, le preguntaría también al Estado, y qué pena haberme ido directo al grano, como dice el dermatólogo, sin siquiera haberlo saludado a ustedes, pero bienvenido de nuevo a la audiencia a ambas partes. Pero, en segundo lugar, quisiera saber cuáles son las medidas, esas medidas adoptadas para prevenir el desplazamiento forzado, pero que seamos lo más concretos posible, para efecto de saber qué estamos haciendo para prevenir el desplazamiento forzado, pero además para proteger a las víctimas del desplazamiento. Es esencialmente eso, para ir de manera muy concreta, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Comisionada Margarita. Gracias. Gracias very much, Mr. President. I, my rapporteurship, in the last four years, kept me receiving information that persons who were hopeful migrants from El Salvador and who were returned to El Salvador within the space of two weeks or a few more weeks would either disappear or be found dead. Could the state and possibly civil society after the state has answered this question inform us whether this type of actions still continue today in the levels at the levels at which there were if not, if they're not at that same level then could you explain to us what mechanisms the state use to decrease them and if they have not decreased could you say why the state has failed to decrease this and also I must admit as rapporteur, country rapporteur, I never could understand the reason why these returned persons were so vulnerable to attack and so if you could explain it to me I would be most grateful because it's good for me to understand the causes of this and could you also explain if you can and if not today maybe when we're in El Salvador or in writing before we get there what do you in your opinion are the violations of human rights which result in forced disappearances and of course forced disappearances are a violent act violence if you can and could you describe I may have missed this because I'm suffering from elevation headaches could you also say no another way I don't think I heard you say anything about the LGBTIQ persons and their vulnerability to attacks if you can give us some information on that and that's specifically for the state and would would you say and would you say I know you might not have time to answer this and would you say that one of the main reasons for victims to fall into acts of force displacement was based on poverty of their poverty or some other reason thank you time is short muy brevemente buenas tardes a todos y a todas gracias con su venia presidente comisionado y también como ya lo expresaron la comisionada Margaret y el comisionado Vargas en sus intervenciones este tema tiene una gran relación con el mandato a mi cargo me complace escuchar al estado hablar de que más allá del enfoque de seguridad no solo es importante que las fuerzas de seguridad actúen sino los servicios sociales y en ese sentido yo también estoy muy interesada en saber cuáles son los principales desafíos y de parte de la sociedad civil las afectaciones que se registran en los derechos sociales económicos culturales y ambientales de la población en situación de desplazamiento forzado y la otra pregunta que tendría es en relación con la salud mental con esa solicitud que se nos hace y los programas que tenga el estado del salvador en materia de contención psicosocial de esta situación y un último punto para ahora para la visita para cuando se pueda en relación con políticas para la juventud que creo que está muy involucrada en la temática también que estamos comentando gracias gracias relatora bueno son muchas las preguntas que se han puesto sobre la mesa evidentemente no tenemos hoy tiempo para responder todas pero quedan planteadas quedan planteadas formalmente para la conversación que tendremos en el salvador sin embargo no quiero dejarles de dar una segunda una oportunidad de una segunda intervención les voy a rogar mucha brevedad cinco minutos a cada parte tenemos que dejar este salón a las cinco de la tarde por favor cinco minutos a los solicitantes gracias señor presidente quizá preguntas así bien concretas se habla se ha mencionado el plan control territorial consultar si dentro del plan control territorial hay alguna fase que se relacione con las víctimas cuál fase es y qué componente es hago esta pregunta en caso que la política pública de seguridad no sea información reservada pregunta dos se nos dio a conocer un video donde se aperturan oficinas y atención al desplazamiento forzado quisiera conocer cuál fue el diagnóstico que generó el hecho de poder realizar ahí las 25 oficinas y cómo se llegó a la conclusión que era el mejor lugar para poder establecer esas oficinas de atención entendiendo que el hecho que hay oficinas de atención es una buena noticia en sí mismo verdad pero necesariamente para una política pública necesitamos fundamentarle en diagnóstico eso y tres concretamente en el presupuesto 2020 que pasó el consejo de ministros a la asamblea cuál es el aumento en atención a víctimas que proveyó el gobierno de El Salvador gracias agradecer primero a la comisión el haber otorgado este espacio y nuevamente como organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en el acompañamiento atención y protección a las víctimas de la violencia queremos que este espacio sea un espacio para que podamos articular esfuerzos la finalidad es atender a las víctimas dar una respuesta desde un enfoque integral desde un enfoque diferenciado atendiendo a todas las víctimas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad enfocando nuestros esfuerzos tanto en las mujeres la niñez la adolescencia y la población LVGT gracias agradezco la brevedad creo que tenemos tiempo suficiente para escuchar a la representación del Estado muchas gracias comisionados comisionadas nuestro país ha dado pasos importantes reconociendo el desplazamiento forzado El Salvador se ha sumado desde el 25 de julio al marco integral regional para la protección y soluciones duraderas denominada MIRPS espacio presidido por la ministra de relaciones exteriores y el ministro de justicia y seguridad pública hemos presentado precisamente el pasado 8 de noviembre en un espacio regional propio de ese marco de soluciones duraderas nuestro plan de país el cual es producto de un esfuerzo participativo con grupos poblacionales con necesidades de protección con víctimas o con personas en riesgo de ser víctimas e incluso con población retornada con necesidades de protección en El Salvador deseo también manifestar que para ese esfuerzo de construcción de plan de país han precisamente participado también las organizaciones de sociedad civil aún las que están representadas ahora en la presente audiencia comisionados comisionadas este plan está además alineado a las prioridades establecidas en el plan Cuscatlán y en el plan de control territorial del gobierno este plan contiene 46 acciones que con la visita de ustedes podríamos presentar definir discutir de acciones prioritarias que serán implementadas de manera interinstitucional y en estrecha coordinación con actores claves incluyendo por supuesto sociedad civil este plan país cuenta además y esto es muy importante con el acompañamiento directo de la organización de estados americanos oea así como de parte de la oficina del alto comisionado para las personas refugiadas producto de este esfuerzo también interinstitucional se van a presentar acciones también en coherencia con el plan de acción global para personas refugiadas en el mes de diciembre paso la palabra creo que el principal desafío que afrontamos es la construcción de una cultura de paz si nosotros le apuntamos como estado del salvador a la construcción de esta cultura eso trae consigo la atención mediante el tratamiento psicosocial pero no solamente al o los adolescentes a las y los adolescentes sino a su niñez aquí donde la articulación de las distintas instituciones del estado junto con sociedad civil tendrán un papel esencial porque se educa en casa porque se educa en la educación formal porque se educa en las relaciones interpersonales porque el tratamiento a través del sector de justicia resulta ser esa última ratio pero el estado articulado mediante la generación de las formas de cómo solucionar las disputas o las diferencias interpersonales será el principal desafío porque la desaparición forzada que fue otra de las preguntas es una situación que tiene múltiples afectaciones a la dignidad humana comenzando por ello a la libre circulación a las cohesiones de familia y sus relaciones a las relaciones con el resto de sociedades probablemente eso termine en afectaciones a la vida o a la integridad física entonces el poder venir a tener un registro con indicadores nos permitirá poder saber cuáles son las medidas ad hoc a utilizar sin duda alguna por eso la conceptualización de quienes resultan venir a ser víctimas víctimas de cualquier manifestación de tipo de violencia es sumamente importante porque toda persona sin distinción alguna tiene derecho a ser protegida por el estado y como servidores públicos estamos en condiciones de asumir ese compromiso los protocolos es una forma de venir a atender a cualquier grupo en condiciones de vulneración porque nos permitirá a partir del protocolo establecer las condiciones particulares de cada una de las víctimas de cualquier fenómeno para que luego se desarrollen las rutas de atención articuladas con las instituciones del estado y la sociedad civil misma buenas tardes hemos tomado he tomado nota de todas y cada una de sus interrogantes me llevo a la tarea de responderlas y hacerse llegar en su visita muchas gracias por la atención y muchas gracias a ustedes por su presencia gracias a ustedes vamos a dar por concluida esta audiencia realmente creo que ha fluido muy bien agradezco a la sociedad civil en nombre de la comisión por haber traído este tema a nuestra atención es un tema trascendental pero también agradezco mucho la participación del estado sobre todo de tan alto nivel muchas gracias procuradora director general funcionarias de cancillería nos da para nosotros una señal muy positiva de compromiso del estado salvadoreño para enfrentar estos retos y como ya dije antes lo que estamos haciendo en este momento es plantear una agenda de los temas que vamos a abordar en la próxima visita y lo celebro esto ha sido de enorme utilidad damos por concluida esta audiencia y damos por concluida las audiencias del día de hoy continuaremos mañana a las nueve de la mañana muchas gracias a las nueve de la mañana gracias 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 Gracias.